3, 2, 1 Hola, soy José Carlos García y veremos hoy como hacer un inclinómetro ¿Qué es un inclinómetro? Es un dispositivo que nos dice a qué ángulo está el, en que había 10 grados, 40 grados con respecto a un eje ¿Cómo podemos hacer un inclinómetro? En este caso usaremos un acerómetro, usaremos el que estamos viendo en esta pantalla, el MMA8452Q Pero no es un inclinómetro, es un acerómetro ¿Qué es un acerómetro? El acerómetro da la fuerza de gravedad, ahora está hacia abajo Tenemos los 3 ejes, el X, el Y y el Z Bien, tenemos los 3 informaciones, ahora ¿Cómo podemos deducir la inclinación? Vamos a sacar por matemáticas, por ecuaciones, aquí tengo el código ¿En qué ángulo estamos? Este usa una librería, la librería la pueden bajar de la página oficial, con información en la descripción Y con esta librería, que es I cuadrado C, podemos tener información en este caso Podemos la librería, vamos a hacer un poquito más enche el código en este caso El código pueden verlo abajo Lo que hace uno es, aquí está el coro, lo más importante del código Hace una, como tenemos 3 ángulos En 3 ángulos podemos hacer una proyección sobre un plano Y en base al plano vemos cómo está el siguiente Hacemos en este caso un arco tan, a tangente inversa Y le, y le, obtenemos ya un ángulo En este caso el X, que tenemos acá Y después lo, lo multiplicamos, porque no eran radiales Después lo mandamos a, a grados, que tenemos más que sombrarlo traducir Por 180, y ahí tenemos los ángulos Si el ángulo es menor que 0, en este caso está muy abajo Le sumamos a 180 Igual, en el caso del acerome, del plano X Hacemos la contagiente del plano Z contra el plano Y Y eso nos da también para el ángulo Y Lo imprimimos, veámoslo ahorita para que lo veamos Agarro el arduino Ahorita estoy supuestamente a 90 grados en X Y 0 grados en Y Y voy moviéndolo Voy viendo que voy cambiándolo el ángulo En el cual se encuentra ¿Qué es posible esto? Para poner un plano solar Y estar siguiendo el sol, digamos Lo es posible también para un robot que tiene que evitar caerse O para ver si el robot va en una caída o otras cosas Hay un montón de funciones que es posible en un inclinómetro Algo interesante El inclinómetro es de 3 voltios El arduino es de 5 voltios ¿Lo puedo usar? No Ten cuidado con las cosas de 3 voltios Si usan algo de 3 voltios o 5 voltios Hay posibilidades de quemarlo En este caso Me han puesto un convertido nivel Que solamente lo vamos a ir a 0 También lo puede con resistencias Ahí depende cualquiera Ambos tengo yo aquí en la tienda Últimamente he visto que tengo un montón de sensores Y quiero empezar a hacer más videos con respecto a ello Por favor Entren a la tienda y vean que esos son los tenemos Díganme de qué video quieres que hagamos Si les gustó este video Denle un gran palito en YouTube Comenten Comparten con sus amigos Y Nos esperamos en el próximo video Adiós Adiós Ed Chau.